Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Laura Rondoño, soy médica veterinaria zootecnista para los que no me conocen y en este canal compartimos información para todos los amantes de los animales. Hoy quiero hacerte una pregunta muy puntual, ¿alguna vez tu perro ha presentado manchas rojizas o cafés debajo de los ojos? Pues quédate a ver este video porque te voy a enseñar tips súper fáciles y sencillos para desmanchar el lagrimal o esa parte inferior del ojo. Estas manchas o comúnmente llamadas ojeras son más frecuentes en ciertas razas, en especial de tamaño pequeño y que tienen el color de su pelaje claro, como lo puede ser el pomeranian, el shih tzu, el cocker spaniel, el bulldog francés, el inglés, el westy, el maltés o otras razas como el boxer blanco. En general cualquier peludito que tenga el pelaje blanco o más claro va a ser mucho más fácil que se acumule toda esta secreción y por ende se manche el pelaje. Hoy te voy a dar tres tips fáciles para desmanchar el lagrimal de tu peludo con ingredientes que son seguros para ellos y que podemos tener probablemente todos en casa. Si te gusta aprender constantemente sobre los cuidados de tu peludo no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y también te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Esta coloración rojiza o café en esta zona se da principalmente por una oxidación de los minerales segregados de la lágrima sobre el pelaje del animal. En la mayoría de los casos esto es normal, especialmente en las razas que te mencioné anteriormente, pero también hay que tener mucho cuidado de que nuestro peludo de un momento a otro no empiece a tener una sobreproducción de esas lágrimas que le esté afectando y que además esto se vea acompañado de otros síntomas como picazón en los ojos, inflamación, descamación, otros signos que pueden decirnos que los ojos de nuestros peludos no están bien y en ese caso lo ideal es consultar con un veterinario. Tal vez has visto que entre razas es muy común ver que un perrito tiene estas manchas muy marcadas y por el contrario otros no tanto. Hay varios factores que influyen en que un perro tenga estas ojeritas más manchadas que otro, así que vamos a ver también cómo podemos prevenir y qué cuidados debemos tener en esta zona. Uno de los factores más importantes es la alimentación. Una buena alimentación siempre va a influir enormemente en el bienestar de nuestro peludo. Un alimento de calidad que tenga los nutrientes y las vitaminas que necesita va a garantizar que tenga un bienestar general y entre esto nos va a ayudar a disminuir que nuestro peludo se manche constantemente. Como lo hemos mencionado la raza influye enormemente en que un perro se manche más o menos, así que la higiene y los cuidados que tengamos con nuestros peludos van a ser indispensables conocerlos a profundidad dependiendo la raza que tengamos. En muchas tiendas de mascotas o sitios en internet vas a encontrar productos especiales o algodones especiales para limpiar esta zona en los perros. Son idales para desmanchar este lagrimal, pero a veces es un poco complicado conseguirlos, no es tan fácil. Es por esto que hoy quiero que hablemos de tips caseros y productos que podamos utilizar a la hora de desmanchar este lagrimal. Para el primer tip necesitamos un vaso de agua tibia, una taballa y una infusión de manzanilla. Vamos a preparar la infusión en el agua y luego de unos minutos humedecemos la toalla y suavemente limpiamos el lugar de las manchas. Para el segundo tip necesitamos bicarbonato y un poco de agua. Humedecemos la toalla en el agua y tomamos una pizca de bicarbonato para aplicarlo en la toalla húmeda. Vamos a limpiar la zona manchada y posteriormente es importante limpiar la misma zona únicamente con agua. Y para el último tip necesitamos agua y vinagre de manzana. En un poco de agua vamos a echar una cucharadita de vinagre de manzana, revolvemos muy bien y esperamos unos minutos. Luego humedecemos la toalla y limpiamos suavemente. Después de esto recuerda limpiar la zona únicamente con agua. Estos tips además de ayudarnos a eliminar ese color marrón o rojizo alrededor del lagrimal y de los ojos, nos va a ayudar a prevenir el lagrimeo y posibles infecciones, evitando así la sobreproducción de microorganismos que agravan el problema, porque si no desmanchamos y limpiamos constantemente esta zona vamos a hacer que se generen costras y por ende se empiezan a generar lesiones, donde nuestro perro va a empezar a presentar picazón, una lesión e inflamación. Estos cuidados se deben empezar a implementar desde que nuestros perros son cachorros, para así evitar que en un futuro cuando ya sean adultos tengan esa mancha y esas ojeritas permanentes. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Si tienes un peludito que constantemente se mancha en esta zona, cuéntame si has utilizado alguno de estos tips o que otras opciones utilizas tú. Recuerda que los cuidados que tengamos nosotros como sus papás se van a ver reflejados en un perro sano, hermoso y fuerte. No olvides compartir este video con alguien que tenga un peludito de estas razas o que tenga un color claro en su pelaje. Y antes de terminar, no olvides suscribirte para que nos veamos en un próximo video. Chao, chao.